El golpe del año, el robo de 2017, el más grave de todos. Este hombre sale hablando por teléfono, una bolsita en la mano, tranquilo, y de repente es como que hace una señal y salen seis más de dos camionetas. Vos fijate la distribución estratégica, estaba bien planeado el golpe. Nueve milímetros, una HMPK-5, que es un arma de guerra, una arma larga usada por fuerzas de seguridad en distintos países del mundo, y no se anduvieron con chiquitas, empezaron a los tiros. Mirá el de la bolsa, que había pasado hablando por teléfono, con una nueve en la mano, se choca contra un auto y ahí se le cae un teléfono. La principal evidencia en la que trabaja la policía uruguaya. Los delincuentes le robaron el dinero que estaban sacando de un supermercado a los empleados de esta empresa de caudales, también muy conocida acá en nuestro país, y se lo llevaron. Siete millones de pesos uruguayos, alrededor de 250 mil dólares. El golpe del año en Uruguay, y fijate el detalle, el hombre que choca, el de blanco, que choca contra un auto, deja caer un celular, y es la única evidencia que tienen hasta ahora de los delincuentes. Yo querría ver qué pasa con los guardias de seguridad de la empresa, de ProSegur, porque me parece que le pegan un tiro a uno acá al fondo, ahí lo vas a ver que sale uno, y cuando sale, ves, ahí cae. Mirá, Nico. O sea que el que venía por acá, uno de los chorros que venía con el auto blanco, le pega un tiro y queda caído ahí. ¿Hubo heridos, muertos? Mirá, no hubo heridos. Nosotros hablamos con gente de la empresa ProSegur, con la policía de Montevideo. No hubo heridos, milagrosamente, porque dispararon 30 tiros, y 12 impactaron contra el camión de caudales, que lógicamente tiene un blindaje, tiene una protección. Pero después, mirá, ¿eh? Escaparon, te dije, en dos camionetas. Mirá lo que hicieron con una de ellas para borrar las huellas. La quemaron, claro. La prendieron fuego a muy pocas cuadras de distancia. Insistimos con esto, tenían seis, la cara tapada, con máscaras, con caretas, uno, cara descubierta, y además se le cae el celular debajo de un auto. La única evidencia en la que están trabajando hasta ahora los policías uruguayos, además, lógicamente, ¿no? De, como te gusta decir a vos, si hubo contubernio con los chorros. ¿Hubo contubernio con alguno? Claro, porque siempre se sospecha de las personas que trabajan en las empresas de seguridad, más teniendo en cuenta qué bien planeado tenían todos, ¿no? El famoso... El famoso... El famoso... Gracias.